La Palabra de Ariel Miércoles 27 de Julio del 2022 Del Profeta Jeremías ¡Ay de mí, Madre mía! ¿Por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero ni me deben, pero todos me maldicen. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mi gozo y alegría. ¿Por qué entonces hacías descansar tu nombre sobre mí? ¡Oh, Yahvé, Zabaoth! Yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo. ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Entonces Yahvé me dijo, Si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria, si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos, y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Palabra de Dios Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor La verdadera vida Quien ha tenido la experiencia de Dios, quien ha experimentado que Dios le ama, se da cuenta que la vida en su amor, la vida en el reino, es la única que vale la pena vivirse. Está la felicidad, la paz, el gozo que experimenta viviendo en el reino, que desprecia sufrimientos, humillaciones y hasta la vida misma, con tal de permanecer en él. La vida vivida en Jesús por medio del Espíritu Santo, la vida del reino, es tan hermosa que nada se puede comparar a ella.